El libro del profeta Amos Amos Vete de aquí, visionario, y huye el país de Judá Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel Porque es santuario del rey y templo del reino Respondió Amos Yo no soy profeta, ni hijo de profeta Sino pastor y cultivador de higos El Señor me sacó de junto al rebaño Y me dijo Ve y profetiza a mi pueblo Israel Y ahora escucha tú la palabra del Señor Tú me dices No profetices contra la casa de Israel No vaticines contra la casa de Isaac Pues bien, esto dice el Señor Tu mujer será deshonrada en plena calle Tus hijos e hijas morirán a espada Tu tierra se la repartirán los vencedores Tú mismo morirás en tierra pagana E Israel será desterrado lejos de su país Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos La voluntad del Señor es pura y eternamente estable Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos Más preciosos que el oro, más que el oro fino Más dulces que la miel de un panal que destila Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos En aquel tiempo Jesús subiendo a una barca cruzó de nuevo el lago y fue a su ciudad En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla Viendo Jesús la fe de ellos dijo al paralítico Ánimo hijo tus pecados son perdonados Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí Está blasfemando Viendo sus pensamientos Jesús dijo ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y anda? Sabed que el Hijo del Hombre tiene en la Tierra poder para perdonar pecados Entonces dijo al paralítico Levántate Toma tu camilla y ve a casa El hombre se levantó y se fue a casa Al ver esto la gente quedó sobrecogida de temor Y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres Y glorificó a Dios! Ni consideró que los hombres han sido perdonados